Música Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en mi canal True Dreams Productions y bueno, contentos por empezar un nuevo programa que se llama Vamos al Cinemar En esta ocasión estamos presentando la película Pyridus 2 y junto a mí está una eminencia en el tema del cine con nosotros nuestro gran amigo Luis Fernando Valenzuela ¿Cómo estás Luis Fernando? Bien, bien, muy bien ¿Cómo están amigos? Realmente es un privilegio poder estar acá ya voy a ser sincero, es una de las primeras entrevistas que me hacen igual muy aparte del medio realmente me fascina poder estar acá y poder hablar de lo que nos gusta y hablar de cine Exactamente, aquí con gente del cine justamente vamos a comentar un poquito a pocos minutos de haber visto la película ¿Cuál es la primera sensación que te viene a la cabeza cuando te dicen Pyridus 2? Bueno, la primera sensación antes de ver la película la verdad que las expectativas eran muy altas ya estábamos muy acostumbrados del cine de Tim Burton realmente no sabemos la mente que tiene este hombre es muy creativo, es increíble todo lo que él hace tiene una filmografía espectacular mayormente creo que toda la gente lo conoce por el extraño mundo de Jack también por estos increíbles personajes, este increíble universo fue Pyridus en el 88 que revolucionó el cine no únicamente en Bolivia o en Estados Unidos sino alrededor de todo el mundo porque realmente ha sido un catapuste por así decirlo en el ámbito cinematográfico ha sido un personaje que representa la cultura popular y ya muchas generaciones pasaron tuvieron que pasar 36 a largos años para tener una secuela y tener también aparte, muy aparte de Pyridus la filmografía de Tim Burton es impresionante y bueno, pues las expectativas eran altas de ver qué nos íbamos a encontrar con esta nueva película y ahora al salir como yo lo estaba mencionando acabamos de salir de la función en la que nos invitaron aquí en Cinemar y estar con distintas personas que también son fanáticas de este universo de la mente loca y retorcida de Tim Burton ha sido un espectáculo visual ver tanta nostalgia, tantos recuerdos porque hay muchas referencias a lo que ha sido la primera entrega y tantas cosas nuevas y retorcidas que podemos ver en este personaje como es el personaje de Mónica Bellucci que es Dolores el cómo verse va juntando su personaje eso no es spoiler sino se lo ve en los trailers también lo que vean en los trailers es muy poco la verdad no le están contando absolutamente nada realmente que en la película hay muchas, pero muchas cosas muchas sorpresas que engloba todo este universo las grandes sorpresas que vamos a tener en la película de Mónica Bellucci sin duda alguna es una película que nos va a transportar a lo que fue primeramente Mónica Bellucci y ahora con estos nuevos personajes esta nueva historia realmente que es muy, pero muy espectacular bueno, y hablando un poquito ya de la película obviamente los recursos técnicos ¿qué nos puedes decir? o sea, ¿cuál es lo de antes y lo de ahora? me imagino que ha cambiado mucho desde 1988 cuando se estrenó ahora con los nuevos recursos bueno, pues en cuanto al ámbito tecnológico se nota, sí, que hay un cambio se nota, sí, que hay un... pero no es que digamos que la gente se va a sentar y decir ah, nota que sí, ya, hay efecto dicen que no han usado, ¿no? no, sino que usaron pero también Tim Burton es muy a lo antiguo, por así decir al de la vieja escuela sino que él también quería cuidar muy meticulosamente el realizar esta película y es que también opta en utilizar los efectos especiales prácticos los de antes y es también que se utilizan lo que es el stop motion lo podemos ver con el personaje emblemático que es el gusano se pudo apreciar sin duda alguna que es stop motion se puede apreciar muy bien y lo hace de una manera tan equilibrada tan balanceada y tan perfecta y también muy... aparte de dejar los nuevos las nuevas tecnologías para poder utilizar los efectos especiales también utilizo más los recursos de los efectos especiales antiguos los prácticos y se nota con el maquillaje mientras uno va pasando cuando se va desarrollando la historia se nota igual lo que va desarrollándose todos los personajes cada uno como persona como historia es realmente impresionante ver cómo es que utilizan y mantienen todavía la esencia de lo que vimos en los 1980 y hasta ahorita siendo alguna es algo extraordinario creo que la intención de Tim Burton era como que hacer una película artesanal ¿no? con buenas actuaciones con un buen guión creo que lo logró ¿no? sí lo logró de una manera espectacular muy bonita se podría decir también que para los fanáticos que vayan a empezar a ver la película ya disfruten en la pantalla grande creo que no hay mejor manera de disfrutar una película y esta yo creo no es por vender la película sino que las películas se ven mejor en la pantalla grande y realmente que este es un espectáculo visual en el sentido que trae mucha nostalgia como bien lo estaba mencionando que van a ver mucha referencia a la primera película y además de ver los efectos especiales el maquillaje el vestuario la fotografía es impresionante ver como este tipo que es Tim Burton realmente todas las ideas que él tiene la puede plasmar de una manera espectacular con todos los nuevos actores los actores que vimos en la primera entrega las nuevas caras que podemos decir en esta nueva entrega es sin duda alguna algo maravilloso y para todos los fanáticos es una caricia en nuestra nostalgia en nuestro corazón realmente justamente yo creo que los nuevos actores los nuevos personajes como que le dieron otro un plus extra digamos a toda esa imaginación que tiene Tim Burton a la hora de realizar esta película si si es lo bonito porque hay varias películas digamos que suelen llegar y dicen que es una secuela de algo antiguo y intentan volver a levantar algo que fue muy popular hace muchos años o sea la misma historia exactamente pero obviamente que no va a ser algo similar si no van a poner a nuevos personajes pero a veces caen en el error de que es muy innecesario ese personaje o varios dicen no nada que ver ese personaje no tenía absolutamente nada de relevancia pero cada uno pero cada uno de estos personajes que mayor amigasamente podemos ver acá que están completamente todos los personajes que salen en la película cumplen un rol muy importante para que pueda desarrollarse la película Mónica Benucci tiene su pilar fundamental en la película William Dafoe tiene su pilar fundamental Catherine O'Hara Jen Ortega obviamente Michael Keaton Winona Ryder cada uno de los personajes si faltara uno no podría mantenerse o faltaría o habría un hueco argumental en la historia entonces cada uno cumple un papel muy fundamental para el desarrollo de la historia entonces el elenco que utilizaron para esta película es verdaderamente impresionante un talento espectacular tanto de actores y actrices que conforman este cast para mí es un cast perfecto es un cast impresionante que pudieron encontrar y obviamente que Tim Burton está detrás porque Tim Burton muchos quienes saben de la filmografía ella tiene sus actores selectos entre ellos obviamente está Michael Keaton que lo pudimos ver con Batman entonces tenerlo obviamente con Beetlejuice y nuevamente después de muchos años verlo aquí nuevamente con el maquillaje con el traje es espectacular es como bien lo estaba mencionando una caricia en esta nostalgia recordando nuevamente todas las locuras que veía Beetlejuice y como bien estaba mencionando los personajes cada uno es muy impresionante ver sus actuaciones en la pantalla grande y además son muy fundamentales para el desarrollo de la historia es como vos lo decís digamos están todos los elementos que hacen una buena película o sea tiene un buen guión buenas actuaciones buenos efectos como te lo repetía antes como una película artesanal como que quiere darle un regalo al público yo lo sentí así por ejemplo sí sí y eso se nota detrás tras que salió el trailer tras que salió el anuncio sin siquiera ver un poste un teaser ni nada tras que se anunció que iba a haber una segunda de Beetlejuice la gente estuvo muy pero muy impactadas al saber que íbamos a tener una secuela directa y nuevamente o sea todos los sucesos que pasaron hace 36 años y vamos a continuar la historia entonces quedamos muy expectantes qué es lo que va a pasar qué nueva historia qué nuevo argumento vamos a tener y bueno salió el trailer salió el poste salieron los spots y el marketing de la película ha sido espectacular si la gente estuvo siguiendo las redes sociales tanto de la película como del propio sello de Warner han visto que el marketing ha sido de traer a todos los ayudantes de Beetlejuice a la ciudad y eso tiene un porqué recién cuando van a ver la vayan a ver la película se van a enterar por qué razón están así están todos locos pero realmente los nuevos personajes que podemos ver en esta película son maravillosos y como bien lo estabas mencionando es una película que se la ha cuidado de una manera tan meticulosa que la gente no vaya y se siente y diga no, yo me quedo con la primera no, esta película va a ser para nuevas generaciones es algo bonito porque este personaje tiene que quién lo conoce o sea realmente como tú lo estabas mencionando al principio es un personaje que representa uno de los personajes que representa la cúpula popular entonces tras que uno ve que alguien porta un saco o alguien se pone un vestido rojo o utiliza un vestido negro con un sombrero grande dice ah, son los personajes de Beetlejuice ya son totalmente conocidos entonces ahora ya vamos a tener a nuevas generaciones que van a conocer a este loco personaje a Michael Kingston realmente que no sé lo que hace el tipo pero no pudieron haber elegido a un mejor actor para que pueda hacer a Beetlejuice porque muchas personas lo vieron y quedaron maravillados salió la serie animada en el 89 igual era una locura total y yo creo que Michael Kingston ha dicho no, este personaje es tal, tal, tal es hilarante es loco es asqueroso lo que quieran todos los adjetivos que quieran utilizar lo es y es impresionante lo hilarante lo gracioso que es lo cómico todas las locuras que va a pasar en esta película es una montaña rusa de todos los sucesos que van a ver en la película es impresionante y además uno le agarra cariño ¿no? sí, exactamente y eso es muy difícil para hacer o elaborar crear un personaje que mucha gente le agarre el cariño y que diga ah no, es que me fascina vivir yo porque es así o me hizo una elaboración perfecta exactamente de los pocos directores yo creo con esa imaginación tan religiosa no sé creo que ya lo dijimos todos no queremos odiar a nada para que vengan a ver la película tus últimas cosas que querrás decir para invitar quizá invitar a la gente para que vengan claro, claro sí si digo alguna para las personas que tal vez no conozcan para las nuevas generaciones o las personas que crecieron con este personaje después de tantos años literalmente tuvimos que tener el papelito que le fue entregado en la primera película a Peter Duce en la última escena y esperar tanto, tanto, tanto pero al fin ya no es otro turno al fin ya van a poder disfrutar de esta película sin duda alguna no se van a arrepentir porque Tim Burton lo vuelve a hacer es un tipo que tiene una mente tan creativa tan espectacular tan imaginativa podemos decirlo es una mente tan retorcida de este gran hombre que creó un universo tan fantástico tan increíble que no hay un límite no hay para nada quien lo pueda parar a este hombre y tiene un elenco maravilloso y bueno pues hacerle la invitación a la gente para todas aquellas personas que no como bien estaba mencionando no conocen Peter Duce o a las personas que crecieron con este personaje con la serie animada inclusive también hay personas que pudieron ver el musical de Broadway que fue en 2018 que inició y ahora igual es un hit que es un éxito en Broadway en Nueva York pues que vengan a continuar esta historia vengan a conocer los nuevos personajes vengan a tener nuevas ideas nuevos outfits tal vez para Halloween estamos adelantando ya llega septiembre y si bien también podemos decir que es el mito de Santa Cruz está de verde pero también es una puerta ya a todo lo que viene para Halloween entonces esta película es ideal para esta temporada yo creo que va a seguir meses y meses porque la gente no se va a cansar de ver y fue muy bonito traer de nuevo el reestreno de Peter Duce la primera nuevamente ver este super fantasma el exorcista como él se auto se auto percibe y verlo nuevamente en la pantalla grande ha sido espectacular es ideal para poder alentar los motores y así poder disfrutar esta película hacerle la invitación amigos vengan a disfrutar a partir del 5 de septiembre en las mejores pantallas de su normal y antes ya estábamos mencionando igual estábamos conversando en qué formato va a estar va a estar completamente en todos los formatos la sala ya está lista la preventa ya está habilitada ya pueden adquirir la entrada yo diría que ya ya deberían adquirir la entrada y ser una de las primeras personas en disfrutar esta película en el idioma que quieran si le quieren en inglés en el idioma original o si quieren en español depende de cada persona pero no puede poder ser de Peter Just Peter Just a partir del 5 de septiembre en las pantallas de Cinemar muchísimas gracias Fernando bueno amigos eso ha sido todo en el programa de hoy vamos al Cinemar no se pierdan el próximo programa no se pierdan Gracias.